Queríamos presentar hoy unos resultados preliminares del programa que venimos desarrollando desde hace algo más de un año de detección de la retinopatía diabética. Ahora se lo explicarán nuestros profesionales del IOBA y del Servicio de Ophthalmología del Hospital Clínico. Es un problema que afecta a muchos pacientes con diabetes que como saben tiene una prevalencia muy importante en España y en Castilla y León que constituye una de las complicaciones, la retinopatía, una de las complicaciones principales de la diabetes y que es la principal causa de ceguera en nuestro entorno. Este programa se viene desarrollando desde noviembre del año 2017 y lo que pretende es aportar primero una mayor integración entre lo que hacemos en la atención primaria y en la atención hospitalaria y además contribuir de una manera importante a la mejora en la eficiencia del sistema de salud y por lo tanto en su sostenibilidad. Dada la prevalencia de la diabetes y las previsiones de impacto de futuro, este es un tema fundamental. De momento en este programa se han incorporado las dos áreas de salud de Valladolid, Valladolid Este y Oeste y ha iniciado también el funcionamiento en el área de salud de Palencia. La sistemática de este programa es en primer lugar la identificación por parte de los médicos de familia y enfermeras de atención primaria de los pacientes diabéticos. En segundo lugar, aquellos que son susceptibles de esta valoración. En tercer lugar, la toma de imágenes por parte de enfermeras de atención primaria cualificadas específicamente para este tema. En tercer lugar, el traslado de estas imágenes al Instituto de Ophthalmología Aplicada de Valladolid, de la Universidad de Valladolid y la determinación por parte de ópticos y de ophthalmólogos del Instituto de aquellos casos, de aquellos pacientes en los que se aprecia retinopatía diabética u otras patologías. De los 4.000, algo más de 4.730 pacientes diabéticos chequeados ya, se han identificado algunas patologías en algo más de 1.000 pacientes. Algunas son leves y no requieren otra intervención salvo el seguimiento o la revisión pasado el tiempo que está estipulado y aproximadamente en algo más del 1.3% de los pacientes se ha detectado patología mayor y han sido derivadas de manera preferente a las consultas de ophthalmología. De manera que el programa integra bien el trabajo que se hace en la atención primaria y en la atención hospitalaria reduce, fíjense, pues en este caso podríamos hablar de una reducción de más de 4.000 pacientes que no han requerido consulta con sus especialistas en ophthalmología por qué la intervención se ha hecho en la atención primaria, por qué se han remitido las imágenes y por qué esto ha permitido evitar esos desplazamientos, esas derivaciones, esas consultas que no son estrictamente necesarias, por qué a través de este programa de teleophthalmología pues hemos conseguido hacerlo de una manera más eficiente. Este programa se seguirá ampliando en las dos áreas de salud de Valladolid y en Palencia en algunas otras áreas ya comienza a haber algunas iniciativas y lo hemos centralizado en ocho centros de salud que son los que disponen de la tecnología de los retinógrafos y de la formación acreditada de los profesionales de enfermería. Son los centros de salud en Palencia de La Puebla y de Guardo en Valladolid, en el centro en el que estamos, de Canterac, de Medina del Campo y de Peñafiel y también de Tordesillas y de Medina de Río Seco y se me olvida y Arturo Iris, tres en el área de salud de Valladolid Este, tres en el Oeste, dos en Palencia seguiremos por lo tanto ampliando la cobertura en las tres áreas de salud e iniciaremos, esperemos que pronto, en algunas otras áreas de salud para evitar lo que a veces supone el hecho de que la especialidad de ophthalmología es una de las que concentra mayor número de pacientes en consulta y si eso podemos evitarlo dando una respuesta adecuada como la estamos dando con este proyecto, con este programa pues reduciremos esas necesidades de más consultas en ophthalmología en definitiva un paso hacia una mayor eficiencia mayor integración entre atención primaria y atención hospitalaria y mejores resultados pensando en nuestros pacientes y más saludos y más saludos